Bueno, mi gente, a usted le encanta la música del poeta del pueblo, ¿saben de quién estamos hablando? ¿Quién es el poeta del pueblo, maestro? El señor Joan Sebastián, le encanta la música, pues bien, en la voz del señor Ale Flores, lo mejor de la nada, por supuesto, para que disfrutemos. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento, y ahora resulta que es más grande, que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaría los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme a tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Eso y más.